Muchas gracias Paco, buenos días, ya despertamos 6 con 20 minutos y es momento de saber qué va a suceder en territorio nacional, pues hablamos acerca de dos frentes fríos, el número 29 y el número 30. Van arribando a la frontera norte del país, uno está en el noreste, que es el número 29, favoreciendo vientos y lluvia, además de baja de temperaturas, y el número 30 está en la parte noroeste. Además, aquí le quiero comentar, hay un vórtice de núcleo frío, es decir, más masa de aire frío, por tanto, se va a formar una tormenta invernal por aquí y va a dejar otra vez condiciones de nevadas en toda la parte noroeste, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Norte de Sinaloa, Durango y Zacatecas. Se van a tener los termómetros de nueva cuenta a números negativos, menos 5, menos 10 grados centígrados en el transcurso de estas próximas 48 a 72 horas. Noreste mexicano, desde los límites con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mantenemos vientos por arriba de los 60, casi 70 kilómetros por hora, lluvia y celdas de tormenta hacia el norte de Coahuila y Chihuahua, y además este sistema frontal estará favoreciendo en la zona costera de Tamaulipas y Veracruz, otra vez evento norte en lo que se desplaza en dirección a este sureste. Valle de México mantendrá la actividad de algunas lluvias de forma aislada para la tarde-noche, al igual que el centro occidente y el oriente, y las lluvias que estarán presentes en el sur para las próximas horas estarán gracias al frente frío número 29. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Bueno, en Monterrey, Nuevo León, 25 grados centígrados por la tarde, Chihuahua, capital 7 grados esta mañana, máximas de 18, Hermosillo, Sonora, 25, mexicano, en los 19 hay pronóstico de lluvia, Tijuana, Baja California, 20 grados con mínimas de 14, La Paz, Baja California Sur, 23 grados centígrados, Mazatlán, Sinaloa, 27, Durango, 21 y hace frío, pero no tanto, 6 grados centígrados, Zacatecas, 5 y La Tierra Estal despierta, hoy más agradable, 9 grados centígrados, Puebla, 23 grados mínimas de 9, en Acapulco, Guerrero, los 30 de siempre, Morelia, 25 con mínimas de 8, y Vallarta, hoy con calorcito, 29 grados centígrados en la zona centro-occidente, bellísimo puerto de Tampico, Tampi Bay, máximas de 25 grados, mínimas de 21 cielos parcialmente nublados, 9 grados en Ciudad de México, menos frío que ayer, eso sí, y máximas de 24, con temporal de lluvias aisladas, se llegase a presentar, tarde noche, Veracruz, Puerto, máximas de 26, mínimas de 22, Villermas, Atabasco, los 30 grados, lo mismo en Campeche, y en Mérida, 31, Oaxaca, con cielos nublados, 28 grados, Truxtla, en los 32, y Cancún, 26, con mínimas de 22 grados centígrados, Estal, vámonos contigo, que andas bailando del otro lado del estudio, más salvación. Yo espero que ya tenga un café en la mano, un tecito, un chocolatito, lo que sea necesario para despertar, porque ya son las 7 con 10 minutos, gracias, yo ya vi por aquí sus cafés. Muy bien, 7 con 10 minutos, iniciamos la mañana de este martes con noticias importantes, con dos sistemas frontales, con la formación de una tormenta invernal para las próximas 24 a 48 horas, con vientos muy fuertes presentes en toda la frontera norte del país, Meseta Central y Oriente, igual hacia zonas del sureste, en Veracruz, Tabasco, Campeche, y hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues claramente va a venirse a reforzar este frío, que hoy nos dio un poquito de tregua, despertamos con una mañana menos fría, igual salga abrigado. Tenemos al frente frío 30 en el noroeste del país y al número 29 hacia el norte y noreste mexicano. Los vientos van a estar oscilando los 60 a los casi 80 kilómetros por hora, noroeste, norte y noreste mexicano. Viene a formarse una nueva tormenta invernal hacia el mar de Cortés y toda esta zona de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Luego, otra vez vamos a bajar las temperaturas a números negativos, es decir, los menos 5, los menos 10 grados centígrados, esto en el transcurso de miércoles, jueves y viernes. Entonces, va a ser una semana donde el frío otra vez cae al noreste, oriente y centro del país y se queda con nosotros todo el fin de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Hoy despertamos, si bien me dijeron que hacía menos frío, 9 grados centígrados, 10 grados incluso el miércoles y el jueves 9 grados. Las máximas estamos hablando de 23, 24 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. ¿Agradable el clima aquí en la capital, sí o no? Bueno, Guadalajara, Jalisco, los zapatillos hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Máximas de 26 grados mínimas en los 10. Para martes, miércoles y jueves las temperaturas máximas aumentan, hablamos casi de 26 grados centígrados, se va a sentir más calorcito en lo que bajan los sistemas frontales que ahorita le mencioné. Entonces, tendremos un martes, miércoles y jueves de buen clima. En Monterrey, Nuevo León, los termómetros máximos se van a temperaturas de 25 grados por la tarde con mínimas de 14. Los cielos están parcialmente nublados. Mañana va a bajar el termómetro por frente frío, 29 exactamente, 17 grados mínimas de 14. Y el jueves, 16 grados al despertar, 24 por la tarde, agradable. En Tlaxcala hace frío, yo lo sé, mandamos muchas veces por allá. Esperamos que las mañanas se mantengan hacia los 8 o 6 grados centígrados. Y esté oscilando lo mismo para el día jueves, entre 6 y 8. Y vamos a máximas arribita de los 20 grados, es decir, entre 21 y 23. Mi queridísima, está hace frío, pero no tanto como ayer. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Más información, buen día.